Hola amiguitos, hoy les traemos las super noticias de esta semana ¿Y hoy qué tienes para contarnos? Oh, bueno, es que hoy vamos a hablar de nuestros derechos y deberes Ah, pues yo conozco mis derechos, pero ¿cuáles son mis deberes? Esto es un problema muy común, porque la gente conoce y reclama sus derechos pero no saben que esos derechos vienen con unas responsabilidades Entonces, cuente a ver, ¿cómo es la cosa? Por ejemplo, el primer derecho que tenemos por nacer en Colombia y nadie nos lo puede quitar es que podemos ser blancos, negros, indígenas y por ninguna razón nos pueden discriminar por nuestra raza ¿Y en ese caso, cuál es nuestro deber? Pues como entendemos que nosotros tenemos ese derecho, pues los demás niños también lo tienen y por lo tanto debemos tratar por igual a todos sin discriminarlos Oiga, y eso es muy importante, que lo conozcan y lo cumplan Bueno, les dejamos esto para que lo piensen, hasta el próximo programa amiguitos ¡Chao!